Hoy transformaremos esto En esto Desde la comuna número 5 de Medellín Bienvenidos a Castilla Estamos en este momento ubicados en el sector La Esperanza de Castilla Un sector súper apetecido para la inversión Tenemos esta propiedad de 128 metros cuadrados Contamos con un local comercial que está integrado en el mismo inmueble Así que tendríamos que buscar la forma de independizarlos Por aquí ya ingresamos a la parte de atrás de la casa O a la otra parte de la casa realmente Esta parte cuenta con una sala en este lugar Después de la sala tenemos un baño El baño está en unas condiciones aceptables Sin embargo está muy oscuro Y los aparatos sanitarios ya están un poco viejos Así que tenemos que entrar realmente a cambiar todo el baño A mí la ubicación no me convence mucho Yo buscaría la forma de la ubicarla ¿Para qué? Para que podamos contar con la luz de este patio Que está en la parte de atrás Y que nos ilumine y nos mantiene todo este espacio En este patio tuvimos una discusión con los propietarios anteriores Que fueron quienes nos vendieron Porque hicieron esta loza Que va a ser un pasillo de circulación Para algunos futuros apartamentos de arriba Le hicieron más hacha de lo que habíamos pactado De tal forma que tenemos que hacer un corte en la loza Para recuperar la iluminación de este sector Esta propiedad de 128 metros La compramos en 165 millones de pesos Un precio súper bueno para el sector Sobre todo para ser un primer piso Sin embargo nos toca hacer muchos cambios Empezando por la licencia de construcción Y el desarrollo que tenemos que sacar En este momento tenemos tres habitaciones Un local comercial Y un espacio súper grande en la parte de atrás Un espacio de alrededor de 54 metros cuadrados Que tenemos que buscar la forma de aprovecharlo Vengan y se los muestran Antes de llegar a ello queremos mostrarles La tercera habitación Es una habitación que tiene muy buena luz y buena ventilación Y justo enfrente tenemos la cocina Que es extremadamente básica Pero es ideal para dejarla luciendo como nueva Lástima que tengamos este mesón Que pues por ser negro pareciera ser un mesón moderno Pero la verdad está en perversas condiciones Esto aquí está supremamente quebrado Entonces la verdad no hay como rescatarlo Así que yo creo que tenemos que implementar una cocina totalmente nueva El salpicadero que tenemos es de un formato extremadamente grande La verdad es que nosotros nunca lo hemos manejado Pero está en buenas condiciones Aquí tenemos el espacio que les comentaba 54 metros cuadrados Tuvimos una discusión con los propietarios anteriores Que nos pidieron la autorización Para hacer esta losa que ven encima Sin embargo nos destruyeron todo el piso Así que llegamos a un acuerdo en el que ellos nos iban a reemplazar El dinero que nos va a costar Pues cambiar realmente la cerámica que tenía este lugar Hay un aspecto que me cuestionó en cada una de las casas que visitamos Y es ¿Por qué hay tanto cable expuesto? Definitivamente no entendemos cuál es la razón Esto que tiene de cómodo en una cocina no tiene absolutamente nada Uno fácilmente ahí termina ahorcado Así que una de las principales intervenciones que tendremos que hacer Sea cual sea La reforma que hagamos es ocultar todo esto Porque es demasiado ¿Cómo ves este servicio? Yo lo veo súper bien Yo creo que este servicio definitivamente lo podemos recuperar Cuando tenemos patios centrales en medio de las propiedades Buscamos poner un piso diferente al que tiene toda la copropiedad Y este piso yo creo que funciona Se ve bonito Para este proyecto definitivamente tenemos que hacer un estudio bastante juicioso De las intervenciones que haremos El área que tenemos es supremamente amplia Y los espacios desafortunadamente no están tan bien aprovechados como esperábamos Así que como en cada proyecto nos sentaremos con el equipo Haremos un estudio detallado de cada movimiento Y manos a la obra Realmente lo que tenemos claro es que en la parte de atrás vamos a construir Porque actualmente no tenemos nada construido Y la idea es aprovechar ese espacio Sí, y movamos entonces el baño que tenemos en esta zona Para que el patio nos ilumine toda la zona social Esos dos aspectos son lo único que tenemos claro Más adelante estaremos estudiando el proyecto más juicioso Y les estaremos contando los detalles Ahora sí, después de una semana por fin estamos listos para arrancar Ya tenemos a todo el equipo casi que poniéndose en marcha Y el diseño final más que definido Definitivamente solo nos resta decir que esperamos haber tomado la mejor decisión Lo primero que vamos a hacer es eliminar el baño Para poder permitir una mayor ventilación Así vamos a poder integrar ambas zonas que están divididas Y vamos a obtener una zona social súper amplia y acogedora Ese primer cambio es súper estratégico Porque le permitirá a la persona que llegue aquí Si lo desea, darle uso comercial a ese espacio al frente El área de 52 metros cuadrados que queda al fondo Nos va a dar perfecto para dejar allí toda el área privada del apartamento Levantaremos muros para obtener dos habitaciones Una de ellas con baño privado y la otra con muy buen espacio La tercera habitación ya la tenemos No es sino modernizarla y dejarla como nuevo En la cocina utilizaremos ese mesón que nos encontramos Porque sin duda nos economizará muchísimos gastos Nos bastará por conseguir un material muchísimo más moderno Y mandar a hacer los muebles a medida Será perfecto para que luzca como nuevo La habitación que linda con la cocina es perfecta Para adecuarla como baño porque ya tenemos las redes húmedas justo allí Darle comodidad y calidad de vida a nuestros clientes Saben que es uno de nuestros elementos fundamentales Así que trasladarlo de sitio Además de darle iluminación allá Les dará comodidad en la parte de atrás Y finalmente le integraremos al local comercial Una de las habitaciones de la que no hemos hablado Ahí quedará perfecto el espacio para una cocineta y un baño Estamos aquí con Belén dando vuelta a la hora Y no se quiere dejar poner el casco Le mandamos a hacer el casco con el logo de la empresa Y no se ha dejado Pero bueno nos encontramos Muy gratas sorpresas haciendo el recorrido hoy En tan solo una semana de obra ya tenemos los espacios redistribuidos Tenemos conformada una habitación La habitación principal es esta de acá Es una habitación que quedó muy amplia Cómoda Con un baño Tenemos un espacio para un closet grande Y allí conservamos otro espacio aprovechando ese bajante y la columna Y vamos a dejar otro closet adicional Tenemos el patio que nos da mucha iluminación a toda esta zona De la casa Y conservamos una de las habitaciones que están existentes Que va a ser una habitación auxiliar Es una habitación realmente pequeña Pero creemos que puede funcionar Y adicionalmente tenemos una tercera alcoba Que es mucho más grande incluso Que la habitación principal Y en este espacio de esta habitación Es una habitación de 3.50 x 3.50 Con iluminación y ventilación hacia la parte de atrás De verdad han sido súper buenas las sorpresas Que hemos tenido en esta primera visita a la propiedad Nos encontramos con que ya abrieron la cocina Si bien no recuerdan la cocina anteriormente Estaba cerrada tanto por este lado como por este lado Así que bueno ha sido un gran avance Parece un cocodrilo Parece uno peleando con un cocodrilo señores Parece uno peleando con un cocodrilo No sé si lo han notado pero Belén para retorcerse esta sola Estamos mostrándoles la parte final Aquí vamos a tener un local comercial Un local integrado a la casa Como ya les hemos dicho Este tipo de proyectos son súper comerciales Porque la gente puede tener su lugar de trabajo Y su casa en un mismo sitio Así que estamos demoliendo aquí Donde anteriormente tenía un baño Ya tenemos todas las canchas o los huecos Hechos para poner la tubería eléctrica Y la tubería hidrosanitaria Así que una vez saquemos los escombros Vamos a ver un cambio total en este espacio Empezar ya el proceso de obra blanca Realmente nos pone súper contentos Y es muy gratificante Es ahí cuando nos damos cuenta Que estamos a punto de culminar el proyecto Y sacarlo a la venta Por fin esta casa empieza a lucir mejor Ya con el piso cambiado Es totalmente distinta Definitivamente se ve mucho más limpio Mucho más iluminado Y mucho más bonito Ya nos estamos acercando a la recta final Siguemos mirando qué más tenemos Por fin después de cuatro semanas Podemos ir pensando en instalar Puertas, ventanas Y lo mejor de todo la cocina Sin embargo no todo es tan bonito Como lo cuenta Camila Imagínense que la semana pasada Le da autorización Para que fuera con Valentina A comprar la cerámica a los baños Y venga le muestro lo que trajeron Resulta que quisieron seguir Mis técnicas de negociación Y pidieron la masa económica que hubiera Y vean lo que les mandaron Pura cerámica quebrada Toda la cerámica con imperfectos Una cerámica de tercera Toda, toda está mala Definitivamente Estas niñas no sirven para barequear Mejor dicho A este par de mujeres las tumbaron Yo les había dicho Que compraron un material económico Generalmente nosotros compramos segundas Que son materiales que lo tienen Digamos que muchos imperfectos Pero que no Son los más costosos Pero realmente les vendieron Como cualquier cosa Por deshacerse de ellas Esto no sirve para nada Pero definitivamente No todo es tan grave En este espacio de la cocina Logramos recuperar el mesón Y eso le va a dar un toque ideal A este espacio Que aunque es chiquitico Va a lucir perfecto Valentina y yo Ya nos tomamos la tarea De ir a buscar la cerámica perfecta Así que para el mesón Buscamos una simulación de mármol Que va a combinar perfecto Con lo que vamos a instalar En los baños Y en el patio Y en la parte de atrás Vamos a instalar unas repisas Que harán ver la cocina Increíble Ahora sí Es momento de dejar Que el equipo termine De ultimar detalles Vamos a pensar En los toques finales De pintura Y en todo el mobiliario Nos vemos Ahora sí Después de tan solo 6 semanas Estamos más que listos Para sumergirlos En una de las transformaciones Que más increíble Nos ha quedado Pero que más dolores De cabeza nos ha traído ¿Están listos para entrar? Cuente conmigo 3 2 1 Vamos Aquí logramos Con tan solo 40 millones de pesos Hacer una reforma Inigualable Lo mejor de todo Es que estamos seguros Pues sus próximas dueñas Gloria y Lorena Vivirán más que felices En este lindo hogar Pasamos de tener Un baño que está Ubicado justo aquí Que nos paraba Toda la circulación De luz y de ventilación Desde la calle Hacia el interior de la casa A tener un espacio Limpio, iluminado Y muy amplio Que va a servir De local comercial Y de sala Si así lo prefieren Esta casa Logramos venderla En 170 millones de pesos Y el local Que tenemos justo por allá Logramos venderlo En 85 En este proyecto En particular Tuvimos un par De situaciones Y es que la señora Que nos vendió Inicialmente Nos había prometido Unos tiempos puntuales Para lograr Escriturarnos las propiedades Y a hoy Realmente es que No hemos logrado Obtener las escrituras Esta era una propiedad Que ella tenía La misión de desenglobar Para que pudiéramos Vender el local Para que pudiéramos Vender esta Porque estaba articulada Con la propiedad de arriba Y eso realmente Es que ha sido Un problema súper grande Porque antes de llegar A Lorena Su nueva dueña Ustedes no se imaginan Cuántos negocios perdimos Inicialmente teníamos previsto Recuperar el piso De este patio Porque a decir verdad Estaban muy buenas condiciones Además al tener un patio Tan grande En la parte de atrás No era necesario Para nosotros Tener este Sin embargo Tomamos la decisión De uniformar Este piso Con el del resto De la propiedad Porque ya íbamos a tener Un patio de atrás Lo suficientemente grande Ahora si Todo luce en armonía Como dice Camila Antes teníamos Tres habitaciones Una ubicada por aquí Otra acá Que se integramos al local Y otra por allá Conservamos el mismo Número de habitaciones Pero esta vez Logramos que una de ellas Sea una alcoba principal Con su baño privado Y lo mejor de todo Es que cada una de ellas Tiene iluminación Ventilación Y un espacio adecuado Para que la reciba Una familia Inicialmente Camila me preguntó Que si tenía algún inconveniente De pintar una pared mostaza Realmente Para mí no es el color favorito Pero Pues le di La oportunidad Que escogiera el color Cuando llegué aquí Vi esta pared así Le dije Que me había vuelto La casa como una panadería Que si era Que de una vez Me iba a montar el negocio Que Otro de los muchachos Le dijo que no Que era que iba a poner Un parqueado de motos Pero bueno Ahí no tenía el mobiliario Ya Cuando montó el mobiliario Pues realmente Me pareció Que estaba mucho más bonito No me sigue Sigue sin matarme Sin parecerme Lo más espectacular El amarillo No es mi color favorito Yo soy de otros tonos De color Pero realmente Quedó bonito Y a la gente le gustó Que es lo más importante El cliente Es el que tiene La última palabra Pero bueno Vamos al grano Esta parte que tenemos Justo detrás Realmente no es la única Parte impresionante Que tenemos en todo el inmueble Porque justo detrás De ustedes Teníamos un espacio Que yo llamaría Un espacio muerto Y eso nos dio la oportunidad De ubicar aquí Todo el espacio privado De la casa Así que como dice Felipe Es perfecto Para ubicar en la parte De adelante Un local comercial Finalmente Terminamos esta propiedad Con dos baños nuevos Uno por allá Y otro por allá Y no menos importante Una cocina Que se parece Muy poquitico A la que teníamos antes Esta está Totalmente nueva Y con unos acabados Súper bonitos Bueno En este proyecto Tenemos varios Aprendizajes importantes El primero Es que esta casa La compramos con la cédula Literalmente Nosotros logramos Llegar a una negociación Teníamos un precio atractivo Que les servía a ellos Para nosotros Estaba un poco alto Pero Pusimos la condición Que se iba a hacer el pago En la medida Que fuéramos teniendo Los documentos de la casa Nosotros teníamos claro Que eso se demoraba un tiempo Desafortunadamente Se demoró Un poco más De lo que estimábamos Porque se demoró Casi seis meses Nosotros estimamos Cuatro meses Durante el periodo De ese englobe El segundo aprendizaje Que obtuvimos aquí Es que tenemos que hacer Una revisión Muy juiciosa De los antecedentes De las personas ¿Qué pasó? Cuando nosotros firmamos La promesa de compra-venta Revisamos el certificado De tradición y libertad Del inmueble No tenía Ningún impedimento mayor Que una hipoteca Que la persona Se comprometió En liberar Y que Con el pago nuestro Se iba a hacer El levantamiento De esa hipoteca Resulta que Cuando ya estábamos Listos para vender Sacamos un certificado De tradición nuevo Y Días antes Que nosotros firmáramos La promesa de compra-venta Habían hecho Un embargo Que la oficina Registro de instrumentos Públicos Por extrañas razones O por lentitud O por lo que sea No lo había inscrito Entonces Perdimos Tres clientes Si no estoy mal Si no fueron Cuatro Tres o cuatro clientes Porque cuando miraban El certificado de tradición Aparecía ese embargo Ya Nos tocó hacer El proceso De levantamiento Del embargo Pagar nosotros Esa plata Que debía la persona Eso se lo descontamos Obviamente Del valor final Que le vamos a dar Cuando escrituremos Pero bueno Es un aprendizaje importante Hagan un estudio De títulos Juicioso En esos estudios De títulos Se revisan Los antecedentes De la persona Y si tiene procesos Judiciales activos Así que bueno A pesar de todo Nos fue bien En este proyecto Tuvimos una rentabilidad Que si uno lo mira Financieramente Es mucho mayor Que el 25% Que ya les contamos No olviden Suscribirse a nuestro canal Si el video les gustó Denos un like Si no Denos un dislike Y recuerden Cada ocho días Estamos tratando De mejorar nuestro contenido De sacar videos nuevos Y enseñarles Muchísimo más Chao Chao